Buenos días chicos, hola, ¿cómo están? Hoy día martes nos toca el trabajo de qué chicos, de qué área tenemos examen el día de hoy, a ver, háganme recordar, exacto, tenemos el área de personal social, ¿sí? Y para ello, igual que el día de ayer, vamos a repasar lo aprendido durante este, durante todo este tiempo que vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar y vamos a empezar con nuestro primer tema que fue las emociones, ¿sí? Muy bien, como tú puedes observar, existen diferentes tipos de emociones, todo depende del momento y las circunstancias o la actitud que tengamos en ese momento, por ejemplo, tenemos una emoción que es el empado, el enojo, lo que es la alegría, estar feliz, la tristeza, que puede llegar a las lágrimas, la sorpresa, la vergüenza y el miedo, ¿sí? Tenemos muchas más, pero entre ellas tenemos algunas como puedes mirar, ¿sí? Muy bien, vamos a, te voy a dar un par de ejemplitos, dice, ahora trabajamos, ¿qué emoción tengo? Al, si papá me lleva un regalo, a ver, si tu papito te llevo un regalo, ¿qué emoción tú presentarías? Tristeza, no creo, tu emoción sería de alegría, ¿quién no va a sentir alegría que su papito le da un hermoso regalo? También, aparte de alegría, también puedo tener una emoción, pues, perdón, puedo tener lo que es la sorpresa, ¿sí? Dice, ayer miré una película de terror, no, si miré una película de terror, ¿qué emoción voy a presentar? Efectivamente, voy a presentar el miedo, ¿sí? Dice, mi amiga no me quiere hablar, si como yo me enojo con mi amiguita, ¿qué es emoción? Podría sentir tristeza, muchas veces cuando llegamos a las tristezas, podemos inclusive llorar, ¿verdad? Muy bien, entonces, hemos recordado el tema de emociones, ¿sí? Recuerda que cada actividad, o depende de la situación, nosotros mostramos una emoción diferente, ¿sí? Vamos a continuar, y también trabajamos lo que es el colegio, ¿sí? Muy bien, vamos a recordar cosas básicas que hemos de nuestro colegio, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestro colegio? Se llama Francis College School, está ubicado en Miraflores, ¿cómo se llama su director? El señor Jorge Flores, ¿qué? Flores, muy bien, ahí tenemos nuestra institución. Dice, ¿pero por qué es importante el colegio? El colegio es importante porque aprendes a leer y escribir, aprendes a convivir con tus compañeros, aprendemos a cuidar nuestro medio ambiente, y reforzamos los que son los hábitos y valores dentro de la clase, recuerda que también nos expliqué y te dije que los valores y los hábitos venimos de casa, ¿verdad? Y en el colegio reforzamos estos y aumentamos unos poquitos más en este caso, ¿verdad? Entonces ya sabes por qué es importante ir al colegio, aunque en este momento no podemos ir, pero estamos trabajando de una u otra manera para que tú y nosotros podamos seguir, a pesar de este gran problema mundial que tenemos, ¿verdad chicos? Muy bien, ahora vamos a hablar de nuestro salón, y recordemos que dentro de nuestro salón trabajan los niños y la maestra, que soy yo, ¿no? Tu tutor, pero no solamente yo, también el profesor para arte, perdón, el profesor para cómputo, para inglés, entonces dentro del aula trabajan los niños, las niñas y el maestro, ¿sí? Ahora, en mi salón que tenemos, tenemos sillas, tenemos pupitres, mesas, la pizarra, nuestros dibujitos, ¿sí? Tenemos dentro de nuestro salón, entonces ya hemos recordado por qué en mi colegio, recordemos que el colegio se llama Francis Collies, está en Miraflores, dentro del colegio es importante porque aprendemos muchas cosas, dentro del salón trabajamos niños, niñas y los maestros, ¿sí? Muy bien, muy bien, y ya tenemos nuestra clase, seguimos avanzando, y acá tenemos, a ver, ¿quiénes son? Nuestra familia escolar, muy bien, y vamos a comenzar mostrándote los siguientes, ¿quién tenemos acá? Tenemos al director, ¿y qué hace el director? El director, el director es el encargado de dirigir el colegio, ¿sí? En nuestro caso, el profesor Jorge, es el encargado de dirigir el colegio, ¿sí? Muy bien, luego tenemos a la maestra, ¿qué hace la maestra? Acompaña tu aprendizaje, ¿sí? Muy bien, luego tenemos los niños, recuerda que todos los niños van todos los días puntualmente al colegio, ¿para qué? Para aprender, ¿sí? Muy aparte de aprender, también para convivir. Luego tenemos a los padres de familia, los padres de familia nos apoyan, ¿verdad? A la maestra, a ti en tu casa, y también a la institución. Luego tenemos a la secretaria, la secretaria es de organizar o mandar documentos que el director le va a dar, ¿verdad? O sea, en este caso, Miss Deyanira, es la encargada de todo, inclusive también da informes a los padres de familia sobre alguna duda que pudieran tener. Luego tenemos a la señora de la limpieza, como te dije en la anterior clase, es cierto que hay una señora que limpia el colegio después de la desalga de ustedes, pero no por eso nosotros debemos ensuciar nuestro salón de clases, ni mucho menos el patio, ¿sí? Por eso tenemos ahí los que son los valores, perdón, los hábitos de limpieza, el no botar el papel al suelo, ¿verdad? Pero hay una señora que se encarga de la limpieza de después que ustedes salgan del colegio. Sí, perdón, vamos a continuar. Tenemos al director, como ya te dije antes, al profesor, a los alumnos, a los padres de familia, a la secretaria, y finalmente al personal de servicios. Ya hemos recordado a los miembros de nuestra familia escolar. Sí, chicos, entonces el último tema que hemos visto en la última clase fue normas de convivencia. ¿Y qué es una norma de convivencia? Sencillo, es el conjunto de reglas establecidas entre los niños y niñas del salón, ¿sí? Sí, recordemos que nosotros hemos hecho nuestras normas de convivencia, ¿se acuerdan, no? Cada uno me dictó una norma y de ahí fuimos arreglando, ¿no? Fuimos seleccionando las normas de convivencia que íbamos a trabajar durante este año, ¿verdad, chico? Entonces hay que cumplir. Ya que tenemos algunas normas que ustedes, juntamente conmigo, conversamos y establecimos dentro del salón. Me faltan algunas, sí es cierto, pero algunas puntuales que les he trabajado. ¿Cuadra? Por ejemplo, somos puntuales, la puntualidad es un valor que debemos cultivar todos los días. Inclusive ahora que ustedes están en casita, deben colocarse un horario de trabajo, ¿sí? Deben empezar a la hora que indica su horario y terminar a la hora que indica su horario, ¿sí? Levanto la mano para hablar, es importante que aprendamos a ser respetuosos al momento que queremos opinar. Cuido mi material de trabajo, estamos atentos al trabajo de la maestra, como ahora, a pesar que no estamos cerca, tratamos de que tú estés atento a lo que estamos trabajando, ¿sí o no? Muy bien, chicos. Ahorita estamos en el aula, usamos las palabras mágicas, respeto las opiniones de mis compañeros, nuestra aula siempre debe estar limpia, como te comenté. Muy bien, chicos, entonces, el día de hoy hemos repasado en nuestra área de personal social para la evaluación del día de hoy por la tarde, ¿sí? Recuerda siempre estar atento a este trabajo que estamos haciendo. Muy bien, chicos, cuídense mucho y por la tarde a dar su evaluación. Sí, chicos, cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal!